Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Claudio Barn, esto, como ya saben, es Ítalo Tribu, y en el episodio de hoy te voy a hacer ver paso a paso cómo sacar el turno para la ciudadanía italiana a través de la nueva web del Ministerio del Interno, Prenotami. ¿Están listos? ¡Vamos! Así es, finalmente está online el nuevo portal del Ministerio del Interior para sacar turno en los consulados italianos. El sitio se llama Prenotami. Pero no vayan enseguida al sitio a mirarlo, les explico ahora cómo funciona, algunas cosas muy interesantes y particulares que hay que tener en cuenta para no equivocarse, y al final, para los que se quieren quedar hasta el final del video, les voy a dar algo especial que te va a ahorrar un montón de tiempo y dinero en tu trámite de ciudadanía. Así que vamos enseguida a nuestro portal. El sitio Prenotami es este que podemos ver aquí. Entonces, es importante que prestemos atención a algunos particulares. Por ejemplo, la dirección para llegar a esta página es Prenotami.esteri.it. No se preocupen ahorita en buscar el sitio, se los voy a dejar en la descripción de este video. Lo importante es que vean las particularidades de esta web, porque hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí abajo tenemos dos secciones. La de la izquierda podemos acceder, si ya tenemos una clave y un email, o podemos registrarnos. Ok, entonces, obviamente, al inicio, si es la primera vez que entras en este sitio, vamos a tener que registrarnos. Por lo cual, vamos a hacer Regístrate. Regístrate. Aquí tenemos que poner entonces nuestro nombre, nuestro apellido, el cognome es el apellido. Luego Dinashita es el lugar de nacimiento. Vamos a poner un ejemplo. Buenos Aires, la data Dinashita es la fecha de nacimiento. Acá tenemos el año, o sea que podemos ir hacia abajo desde aquí, hacia el año indicado. Vamos a decir que yo soy joven y que nací en el 1994, el primero de junio. Nuestra mail. Aquí tenemos que elegir nuestra password, o sea que es nuestra clave. Tiene que tener por lo menos 8 caracteres, de 8 a 20 caracteres. Y tiene que tener al menos una letra mayúscula y un número. Ok, entonces, vamos a elegir nuestra password. Aquí donde dice contacti, quiere decir que tenemos que poner nuestros datos. Indirizzo quiere decir dirección. Por ejemplo, vamos a poner que nosotros, por ejemplo, yo en este ejemplo puse que nací en Buenos Aires, pero digamos que yo estoy viviendo en este momento en Montevideo, en Uruguay. Entonces, acá tendríamos que poner la dirección de Uruguay. Ok, el CAP, que es la dirección postal, el distrito postal, la ciudad y aquí tenemos que elegir la nación. Elegiríamos, obviamente, Uruguay. Prefiso. Esto es el prefijo internacional. Acá, obviamente, está Italia, pero nosotros aquí tenemos que buscar Uruguay. Si estamos viviendo en Uruguay. Ahí está Uruguay. Vamos a poner nuestro número. Y aquí tenemos que elegir el consulado competente por distrito. O sea, si yo estoy viviendo, en este caso, en Uruguay, tendría que elegir el consulado de Uruguay. Entonces, abro aquí. Elijo Uruguay-Montevideo, ambayata de Italia. Pero es interesante ver que si, por ejemplo, yo no estoy seguro cuál es mi consulado, porque eso es muy importante. Ojo a no equivocarse, especialmente cuando en tu misma provincia hay más de un consulado. Entonces, para no equivocarse, les aconsejo de ir por aquí. O sea, recupera consulato de referimento. Aquí se nos va a abrir otra ventana, a donde vamos a poder ver todos los consulados. O sea, elegimos, acá dice, trobar el propio consulato de competencia. Quiere decir que podemos elegir cuál es nuestro consulado de acuerdo a la dirección que nosotros proporcionamos. Ok, por ejemplo, acá, digamos que yo quiero saber cuál es el consulado de un determinado país. Elijo la nación, elijo la localidad. Le digo que no soy un robot. Voy adelante y obviamente me va a decir cuál es, según la dirección que yo voy a poner, cuál es el consulado competente en ese sentido. Volvamos entonces a la página anterior. Digamos que, como dijimos, yo estoy en Uruguay. Quiero tomar cita para mi trámite en el consulado de Uruguay. Abro, elijo Montevideo, en este caso Uruguay. Acá tengo que seleccionar, para poder ir adelante, registrazione. Una vez que llenamos todos los datos, nos aparece esta página donde dice que habíamos apenas enviado un código de seguridad sobre la tuya e-mail para confirmar la registración. Es decir, nos han mandado un código OTP en nuestra e-mail. Entonces, en este caso, habréis que ir a nuestra e-mail y buscar el código. Antes de seguir mostrándole cómo funciona esta web, quiero dirigirme a todas esas personas que en este momento me están viendo y que están tratando de tramitar la ciudadana italiana por descendencia, ¿ok? O sea, la reconstrucción de la ciudadana italiana. Si vos que me estás mirando en este momento estás en esa situación, te voy a dar un regalito. Acá abajo, en la descripción de este video, vas a encontrar un link que te permite descargar gratuitamente una checklist. Esta checklist es la que nosotros, como equipo de ItaloTribu, utilizamos para chequear la documentación de la ciudadanía italiana para estar seguro que no hayan errores. Por lo cual, si vos estás en esta situación, descargate ese file porque te vas a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero, te lo puedo asegurar. Porque, sí, es verdad que tenemos que tomar el turno, pero si cuando tomamos el turno después nos damos cuenta y el consulado nos dice que hay algo que no está bien, vamos a perder mucho tiempo y dinero. Así que, bájate enseguida ese file y continuemos con el portal. A mí me acaba de llegar el código, que sería el siguiente. Y entonces, sí, registraciones, account. Registraciones efectuadas con sucesos, recibirá un email al indirizzo especificado para confirmar la registración. Es decir, ya tenemos nuestra cuenta en prenota, pero tenemos que confirmar siempre en nuestra email que nos acaban de mandar. Ahora, confirmamos con un link que nos va a llegar, le hacemos clic en el link que nos va a llegar por email y confirmamos directamente la cuenta. Cuando la confirmamos, podemos ir a Home. Y entonces, sí, ahora que tenemos la cuenta, podemos ir en AXEDI, que quiere decir Accede. Ponemos nuestra email y nuestra password. Después le damos a AXEDI. Y ahora sí, como ustedes ven, en este caso ya estoy en el sitio web de la Embajada de Italia en Montevideo Uruguay. Obviamente, dependiendo de cuál es el consulado en el cual quieres tomar cita, obviamente vas a ser dirigido al consulado competente. Puede ser el de Buenos Aires, puede ser el de New York, puede ser cualquier consulado del mundo. A través de prenota podemos acceder a los servicios de todos los consulados del mundo. Ahora, presten atención, porque acá dice una cosa muy importante. Dice, En otras palabras, no están permitidos gestores para que tomen turno para este tipo de servicios. Vamos a ponerlo aquí en español, porque ahora en esta página sí está la posibilidad de ponerlo en español. Y tenemos estas secciones que son las más importantes. Es decir, la página inicial, que ya conocemos. Tenemos Mis Reservas. Aquí, obviamente, no hay ningún tipo de reserva, porque no hicimos ninguna solicitud de turno. Aquí van a aparecer los turnos que vamos a tomar. Aquí tenemos la sección Mi Perfil, donde podemos ver nuestros datos y cambiar la contraseña eventualmente. Aquí tenemos Cambio Sede. Es decir, cuando yo cambio de país, por ejemplo, en este caso yo estaría viviendo en Uruguay. Es un ejemplo, obviamente. Puede ser cualquier otro país. Y me voy a vivir, no sé, vuelvo a Argentina, por ejemplo. Es necesario que a través de este portal, si yo quiero siempre una cita, la haga en el consulado a donde ahora estoy residiendo. Ok, esto es importante. Obviamente, en el momento en el cual, si yo ya tuve, estoy esperando una cita con un consulado anterior que todavía no me lo dieron y estoy en espera, o ya lo tomé, o ya tomé la cita, esa cita va a ser cancelada automáticamente si yo voy a tomar cita por otro consulado que no era el anterior. Eso es muy importante tener presente. Entonces, sí, reserva. Para todos los servicios consulares, vamos en reserva. En esta página tenemos la categoría, el servicio disponible, la descripción y la posibilidad de reservar. Por ejemplo, acá tenemos, si yo necesito un pasaporte que la oficina consular me emita un pasaporte nuevo porque se me está caducando, aquí puedo reservar. Si necesito la ciudadanía por descendencia, aquí la puedo reservar. Si necesito hablar con el estado civil por algún documento, algún acta, acá puedo reservar. Ciudadanía por descendencia, en este caso ciudadanía para hijos de ciudadanos registrados. O sea, que si yo soy un papá italiano o una mamá italiana y tengo un hijo que quiero registrar como italiano, obviamente tengo que usar este tipo de reserva. Y tenemos también las legalizaciones, o sea, la conformidad de las traducciones. Necesitamos hacer este tipo de trámite. Aquí también reservamos. Entonces, hagamos un ejemplo rápido. Si necesitamos ir y tomar turno, por ejemplo, quiero tramitar mi ciudadanía italiana, lo tenemos que hacer desde aquí. Aquí tenemos que poner información acerca de la reserva. Si es una reserva única, en este caso, en este tipo de trámite, tiene que ser única porque es personal el trámite. Aquí ponemos alguna nota. Si queremos poner alguna nota para el consulado, le decimos OK acá para la privacy y avanzamos. Entonces, una vez que estamos aquí en esta página, podemos seleccionar la fecha que queremos elegir. Entonces, acá yo elegí el 15, pero en realidad pudiésemos haber elegido otras. Siempre las verdes podemos elegir. De hecho, las verdes son las disponibles, las rojas son no disponibles. El giorno seleccionato quiere decir el día que yo elegí. Obviamente, los que están en grises, estos no están disponibles para el servicio que acabamos de elegir. Es decir, yo elegí el 15 y acá en el horario de 8 a 9. Una vez que elegimos la fecha y el horario de nuestro grado, entonces hacemos prenota. Entonces, sí, aquí tenemos el recibo de lo que es nuestra cita. Tenemos los datos del consulado y un código alfanumérico, nuestro código QR y los datos de lo que hicimos. Del dati de requiedente, o sea, del solicitante. Aquí tenemos dos funciones. Una que puede ser la de imprimir el recibo para tener una copia. Y otra es la de volver a la página principal del elenco de los servicios de consulado. Entonces, sí, en este menú aquí, donde dice Imiei Apuntamenti, que quiere decir mis citas, tenemos dos elencos. Miren, tenemos el elenco de las citas que nosotros tomamos y tenemos el elenco de la lista de espera. Ahora vamos a explicar qué quiere decir esta lista de espera. El elenco de apuntamenti quiere decir las citas. En este caso yo, en este ejemplo que estoy haciendo, tomé una cita a donde tenemos acá el código de prenotación, la oficina, el servicio que estoy solicitando, la fecha, el horario. Y acá miren qué importante esto es confirmar. Acá dice da confirmar. Quiere decir que yo a través de este link puedo confirmar y no puedo confirmar en cualquier día. Tengo que confirmarlo entre el día 10 y 3 antes de la cita. Es decir, que si me dieron una cita a, no sé, dos o tres meses en adelante, algún ejemplo, no voy a tener esta opción. La voy a poder tener en mi portal, en mi account, solamente a partir de que falten 10 días para la cita. Así que es muy importante acordarse de confirmar la cita, porque si nosotros no la confirmamos, la embajada la cancela automáticamente. Mucha atención en este particular. Después, en la parte inferior de la página, encontramos lo que son las listas de espera. Es decir, ¿qué quiere decir la lista de espera? Quiere decir, por ejemplo, que tal vez si nosotros, volviendo al ejemplo anterior, perdón, si no encontramos una disponibilidad aquí para poder tomar turno, el cito mismo nos va a dar la posibilidad de quedarnos en la lista de espera. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cito nos va a preguntar, voy a ser inserido en lista de apteza en una lista de espera. Si nosotros le decimos confirma, él nos va a poner en esta lista de espera. Si le decimos que no, vamos a volver a la lista de los servicios del consulado. Ahora, esto es importante, muy importante, porque si nosotros quedamos en una lista de espera, tenemos que tener en cuenta este otro particular en esta otra página. Es decir, por ejemplo, acá el consulado nos está diciendo, si nosotros confirmamos efectivamente que queremos estar en la lista de espera porque no había turnos disponibles para ese día, nos ponen una lista de espera y nos lo confirma. Pero miren aquí esta frase importante que quiero que miren. Acá dice, hay 0 utenti in coda primarité. En otras palabras, nos está diciendo que hay X número de personas en la cola antes que tú. Es decir, esto lo sabemos por datos ciertos, cada consulado tiene la facultad de publicar este número o no publicarlo. Por lo cual, dependiendo del consulado en lo que vas a dirigir, vas a estar en la lista de espera, tienes que tener en cuenta que puede que ellos publiquen este número o no. Ahora sí, ya sabes cómo utilizar el portal Prenotami. Pero, para todos los que me están viendo y que quieren hacer la ciudadanía italiana rápido, te explico cómo hacerla en este otro video. Chau.